El Corazón de María Y así tu amor por nuestra Madre Muy buenas tardes tengan todos ustedes Good afternoon, thank you for being with us In another program of Mercy Heart En otro programa de El Corazón de María Conmigo tengo a Gregory Gregory, how are you? I'm so glad to have you here It's a blessing to be And I'm doing well, Cecilia Recuperating from the effects of the hurricane In the Florida Keys Dice, bueno, que está muy bien, que lo está haciendo bien Y que se está recuperando de los efectos del huracán En todas las islas que están al sur de Florida Él vive en una isla que se llama Key West Was that very difficult for you to avoid the effects of the hurricane? What do you have to do, Gregory? Tell us Well, thank God And fortunately Our island was not affected by the wind of the storm It was the island north of us That were very impacted Dice, gracias a Dios La isla, o sea, Key West No fue afectada por el huracán Por los vientos del huracán Which was the island that was affected instead? Yes Which was Which was? The island is The island is 25 to 70 miles north of us La isla que fue afectada está a 25 millas De 25 a 75 millas de donde ellos están Pero ellos no fueron afectados So now you have a normal life in the island? And also some of the coastal areas of Miami were flooded Y otras, otras partes de la costa de Miami Si, si quedaron inundadas Are you having a normal life now? Nearly, yes, we are We have all of the necessary utilities Electrical power, water There was a lot of landscape Damage, but Fortunately Our island is in Is in Perfect condition now Yes Thanks the Lord Pregunto que si está bien en la isla Que si, que si tienen una vida normal en este momento Y dice que si, que tienen todos los servicios Agua, luz, etc. Y todos los implementos O los instrumentos necesarios para poder vivir Que hay algunas cosas que si, si Están afectadas Pero prácticamente están en la normalidad Digo que gracias a Dios So today we are celebrating all the saints And being a saint today Nowadays is not easy Gregory It's very difficult It's very difficult So, what our lady thinks about sanctity What means sanctity for you What are your goals in that sense? What are you looking for as a human being? But what our lady says about sanctity? Le digo que que dice nuestra madre de la santidad Cuáles son sus metas En la santidad Que piensa el de la santidad Ok Amén Dice que quisiera empezar Persinándonos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hace muchos años La Virgen Me dijo Nunca debemos olvidar Nuestro llamado a la santidad El llamado para vivir en la pureza Y en la luz Del llamado de Dios cada día Entonces debemos ser complacientes O concordes con nuestra fe Y tenemos que continuar creciendo Cada día Hacia una mayor fe Una fe más profunda En todas las circunstancias de nuestras vidas Lo que he entendido de ese mensaje Es que nosotros hemos sido llamados Para abrir nuestros corazones Para ser sellados en el significado De la vida de Dios cada día Porque ser santificados Significa ser purificados A través del amor El amor de vivir el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo El amor de Jesús Está siempre con nosotros Es el que nos sostiene Y Él continúa purificándonos Y redimiéndonos A través de nuestro caminar de fe Y de nuestro caminar en el amor Un santificado es Un santo de Dios Un santo de la luz Que ha logrado Un gran ¿Cómo puedo decir? Un gran nivel De la cumplimiento de la fe Dice Un santo es aquel Que ha guardado para sí Y para darlo a los demás Desde luego Pero como que ha acumulado Como un hijo de la luz Como un hijo de Dios Ese amor De Dios Ese amor De Jesucristo Y nosotros somos llamados A la santidad cada día Y dice Hace Quizá el año pasado Tuve la oportunidad De contemplar Y apreciar ¿Qué significaba Ser santo En este tiempo? Y ¿Estamos Realmente viviendo Y ¿Tenemos Realmente Un entendimiento De lo que significa Desire Estribuir A la santidad? Y lo que quise Preguntarme Era si realmente En profundidad Deseábamos Lo que significa Ser santo O sea Teníamos ese anhelo En el corazón De ser santos Y si nosotros Hemos olvidado Este deseo En nuestros corazones Tenemos que estar Totalmente Centrados Y en total unidad En y con Nuestra relación Con Dios Cada día Y esto es un verdadero reto Es muy retador Muy difícil Antes de terminar Un proyecto Que me encuentro Realizando En este momento Me quise tomar El tiempo De un año Para dedicarme Por completo Para Colectar O recopilar Todo lo que había sido El llamado Que a mí Dios me había hecho Y todo Lo que yo había realizado En este llamado Hacia la santidad O sea Me tomé un año Para recopilar Todo Guardar Todo Ordenar Todo Lo que Lo que Había yo Obtenido De este esfuerzo Por buscar la santidad Y este llamado Porque muchas veces Como el Señor Nos lo dice En el parábola Las parábolas De la siembra De la semilla O de la semilla Porque Dios Nos da Grandes Dones Grandes Gracias Y lo que Tenemos que ver Si realmente Cómo las usamos Porque lo recibimos Pero Habría que evaluar Si realmente Cómo las utilizamos Si tomamos El mayor provecho Espiritual De ellas Yes Do you have Any questions Yes Many I have many Dice que si tiene Alguna pregunta Le digo que Si que tengo Muchas Gregory What means For you To To Take a Breath To To Analyze Your call What means That And I'm Asking You This Because I would Like The people That is Listening To us To do The same What meant For you Le pregunto ¿Qué fue para ti El hacer un alto Y recopilar Todo aquello Que hacía tu llamado La santidad En tu vida Y te lo pregunto Porque Los que nos escuchan Podríamos Incluyéndome a mí Hacer esto mismo So What does that mean That means An Conscience Exam That means What means In my Personal Path En mi Personal Camino Es Recibir A nuestro Señor Y a la Virgen Cada día En oración Escribir Esos mensajes Y compartirlos Con los demás Sería Estar totalmente Concentrado Y dedicado A practicar La fe Fui Y aceptar Mi misión Ok Sería Estar Totalmente Concentrado Y totalmente Dedicado A realizar Y cumplir Mi misión O sea Tal cual O sea Estar concentrado Totalmente En ello Y poner Diariamente Mi atención Y mi anhelo Y deseo En Dios O sea Centrarme Totalmente En Dios Eso quiere decir Que te enfocaste En Dios Cada día Cada día Cada día Y Tratando También Recibir Para Fulfilar Mi misión Y El Mésión Ok I'm sorry Y También Concentrarme En hacer Esos viajes Para realizar Mi misión Y eso significa Separarme De todas Las responsabilidades Que tengo Y que me pueden Distraer Es que Nuestro Señor Nos dice Que aunque Vivamos En el mundo No debemos De estar En el mundo No somos De este mundo Entonces Vivimos En el mundo Pero no somos De este mundo Nosotros Vivimos La santidad A través De nuestra Vida Diaria En todas Nuestras circunstancias En nuestras Familias En nuestras Amigas En nuestras Relaciones En nuestro trabajo En todas Nuestras circunstancias En nuestras Familias En nuestros Trabajos En todas Las circunstancias Familia Amigos Trabajo En todo Y Esto Es Un gran reto Es algo Que cuesta Trabajo Dice Es que Como esa semilla Que fue tirada En el camino Yo no quisiera Que todo mi esfuerzo Estuviera Y esa semilla Que es mi semilla Estuviera Estrangulada Para el mundo Y todos Tenemos dones Porque todos Debemos compartir Esos dones Y ser instrumentos Del amor De Dios Todos Do you understand Yes 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 And What was The perspective After you Make that That Effort That big Effort That year What was Your perspective Through the Through the future Well It's a year That I would like To begin To fulfill As soon As I Finish My project Ah ok So it's not something That you have done It's something That you are planning To do Yes Ok Esto que me está diciendo Del año Que él quiere separarse Y enfocarse Totalmente Y recopilar Todo lo que tiene Y todo lo que ha sido Lo quiere hacer Una vez que acabe Este proyecto O sea Tiene un proyecto Lo está terminando Es un proyecto de trabajo Y se ha dedicado 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 Para terminarlo Y entonces Poderlo Poder realizar Este proyecto Que tiene en mente De poderse dedicar Cada día A Dios De una manera especial Are you scared About Let me Let me Let me put this Sometimes We We put Our decisions Saying Once I finish this I will do this Or I will do that Once I I have This This job Finished I will be Taking all What I need For doing This project That means The project Of the Lord Are you not Scared of Not being In Not being How can I Tell you Don't Imagine that You finish Your project Okay You finish it And The circumstances Are not as good As Okay You desire You are Almost finishing And then You are Planning to do This big Project That means You'll be Focused 100% To your Mission What would Happen If you Don't have That chance Okay Le estoy Preguntando I am Asking you Because Many of us Have the same The same Situation Sometimes Okay Let me Explain to the Audience Le digo Que pasaría Si tu Ya acabas Este Proyecto Y entras De lleno Para hacerlo Y no No puedes O sea Tienes una serie De circunstancias Que te lo Impiden Y te lo Pregunto Le digo Porque Nosotros Todos Tenemos Ese Anhelo O sea Que podemos Hacer Para dedicarnos 100% A Dios Y Vamos a Acabar Esto Vamos a Acabar Aquell Entonces Ya nos Vamos a Adicar 100% A Dios What would Be your Expectation Imagine You finish The project You come With all Your effort To be Dedicated To that And you Have some Obstacles In your Life What would You do Que harías Si tienes Algunos Obstáculos En tu Vida First of All I Want to Be Conscious Or Attent To not Creating Obstacles Ok Esto Is very Important Lo primero Que yo haría Es estar Muy Consciente De que No Debo Yo mismo Crear Esos Obstáculos Ok That's Very Interesting Because It's Part of Our Selfishness Es 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 Part De Nuestro Ego Claro Ok Porque Quiero Estar Consciente De que Tengo Que Dedicarme A Dios Y Que No Quiero Quiero Las Cosas Del Mundo Me Distraigan Para Hacerlo Yo Estuve Muy Fortunado En El Factor Que Durante Los Years De Mi Misión He 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 Est Muy Bendecido Y Muy Afortunado Porque Durante Mi Vida He Podido Dedicarme A Mis Amigos A Mi Familia Y También A Mis Misiones Ok Hace Unos Meses Por Varios Meses Casi Siete Meses Algo Así He Estado Envuelto En Un Proyecto En Que Me Ha Implicado Toda Mi Atención En Eso Toda Mi Atención Entonces He Sentido Que Este Proyecto Que Tuve Pues Fue Una Distracción Puesta Por Satanás Y Es Mi Deseo Que Esto Permitir Que Esto Ocurra Otra Vez Que Me Vuelva A Ocurrir Porque Mi Mayor Mi Mayor Elección Es Dar Amor Porque Estamos Llamados A Dar Este Amor En Cualquier Circunstancia Pero Esto Es Un Reto Yes Of Course Of Course And We Understand That Is A Big Challenge But Also That We Are Going To Have Obstacles Always That Is Something That I Am Understanding From What You Are Saying But We Must Supercede So Obstacles We Must Not Create Obstacles We Must Fulfill Our Responsibilities Okay Dice Es que Le Digo Es que La Verdad Es que Estoy Entendiendo Que Pues Esto Si Que Es Un Verdadero Reto Porque Siempre Vamos A Tener Obstáculos Dice Es Muy Importante Que Nosotros No Nos Creemos Esos Obstáculos No Nos Creemos Para Cumplir Aquello Que Tenemos Que Hacer Conforme A Nuestra Misión I Think That Obstacles Are In Our Way In Order To Make Us To Distinguish The Real Way And Also To Live The Virtues When We Have Obstacles And We Persevere In The Call Made By The Lord Is When We Are More Effective And More Fortive Fortive I Mean With More More Strength To Do What Is God's Will Let Me Clarify I Believe That The Great Are The Obstacles The Greater The Challenge Yes The Greater We Become Yes Estoy Diciendo Que Los Obstáculos Están Puestos Para Fortalecernos Y Para Obtener Nuestra Decisión De Seguir Por El Camino Que Dios Nos Muestra Y La Distinción Que Dice Que Yo no Quiero Hacer Decisiones Pobres Que Me Estén Todo El Tiempo Distrayendo De Mi Llamado O sea Que Tengo Que Tener Una Firme Y Completa Decisión De Lo Que Voy A Hacer Y Que Estos Obstáculos Conforme Más Grande Sea Mi Misión Pues Más Grandes Van A Ser Los Obstáculos Y Más Grandes Van A Ser Las Pruebas Pero Eso Muestra La Grandeza De Mi Misión If I Agree With You The More The Biggest Is Your Mission The Biggest Are The Obstacles You Will Have Okay Tan Grande Que Sea Tu Misión Tan Grandes Serán Tus Obstáculos And It's A Simple Rule Of The More Grace The More The More Attack Against That Grace So With This Perspective Of Knowing That You Will Have Obstacles Every Day Of Your Life Not Only Yours Only Not Only What You Put As Obstacles Obstacles In Life As Having An Huracan I Mean A Huracan Having A Huracan Means An Obstacle That Is Not Coming From You But What Does That Means For You I Mean You Have The Big Decision You Have Make The Big Decision Of Of Once You Finish This Project Go With All You Have For Doing Your Mission What Does That Mean Yes It Give Me Great Joy To Rise And Meet The Challenges Of Life Again You Repeat That Again For Me So It Give Me Great Joy Each Day To Rise And Hope And Meet The Challenges Of Life Ok Dice A Mi Me Da Una Gran Alegría El Poder Tener Esos Obstáculos Y Esos Esos Momentos Difíciles En Mi Vida Me Da Mucho Gozo Lo Disfruto Dice No te Preocupes De Lo Que Tienes Que Hacer Solamente Preocúpate De La Oración Que Tienes Que Hacer Para Conseguirlo No Te Preocupes De Nada Pero Por Todo No Te Preocupes De Todo Pero Reza O Haz Oración Por Todo Ok Decirle A Dios De Nuestras Necesidades Y No Olvidar Darle Las Gracias De Sus Respuestas Porque La Belleza De Esa Santidad Que Nosotros Podemos Contemplar O Desear Es Y Que Es Lo Que Le Permitimos A Dios Que Trabaje Con Nosotros Hacia Esa Santidad Do you Dice Yo no quiero olvidar No me quiero olvidar Para nada Lo que me dijo La Virgen Sobre la Santidad Sobre esa Necesidad Y ese anhelo Y ese llamado Que tenemos Para la Santidad Quisiera Siempre Siempre Tenerlo Presente Y siempre Tenerlo Activo Para Buscar Precisamente Ese llamado Es Que Yo creo Y sé Que estoy Llamado A esa Santidad En lo Personal Y creo Que Todos Estamos Llamados A esa Santidad Y no quiero Olvidar Lo que Significa Vivir Eso El amor Que Dios Nos ha dado A cada Uno De Nosotros Y el amor Que Él Quiere Que Demos O Nos Demos Los Unos A Los Otros Mi Gran Pena En este Momento Es que No he Terminado Este Proyecto Pero Tengo Que Ser Paciente Y Permitir El gozo A través De la Paciencia Para Que Yo Pueda Cumplir Con Mi Trabajo No Estar Ansioso Ni Estar Temeroso Ni Preocupado But To Work In Peace Again Again But To Work In Peace Y Trabajar En Paz Trabajar En Paz Si Yes I Understood Gregory We are Finishing Our Program And We have Seen That Sanctity Is A Big Call That Each Of Us Has This Call That Is Challenging Nowadays But I Would Like To Ask You After After We Have This Chat This Little Chat In The Program What Would Be To Be Sand In Your Own Words Simple Own Words Ok Sanctity Is Not A Illusion It Is A Reality Of The Call Of Our Faith Ok Hold A Second Le Pregunto Después De Que Todo Esto Que Hablamos Y Todo Lo Que Significa La Santidad Y La Dificultad ¿Cuál Es Tu Concusión Que Es La Santidad Entonces Dice La Santidad Es Un Es Un Llamado Que No Es Que No Está Distante Sino Que Es Real Es La Realidad De Nuestra Fe No Es Una Ilusión Algo Eterio Es La Realidad De Nuestra Fe Nosotros Somos Pecadores Que Son Perfeccionados En El Amor De Dios Cada Día Yo No Quisiera Nunca Olvidar Esta Promesa Que Dios Nos Me Ha Hecho En Mi Corazón No Quiero Olvidarla Y Sobre Todo En Este Día Que Es El Día De Todos Los Santos Este Es Un Como Una Ganancia Invaluable Es Algo Invaluable Que No Tiene Precio No Tiene Medida Pero Lo Podemos Hacer Cada Día En Una Vida Simple Con Actos De Amor There's So Mucho That I Can Say Gregory You Have To Work Finish Your Project So We Have The Chance To Have You In Mexico And Do All What We Have To Do So Thank You Very Much For I Can't Wait Cecilia You Have To Work A Lot To Finish Okay So You Will Have The Chance To Have In Mexico Thank You Gregory For Being With Us Was Difficult To Translate To You After Such A Long Time But I'm So Glad We Have The Chance To Have The Program Thank You Very Much And I Would Like To Share For The Audience Here Your Translation Was Perfect I Understood Clearly Although I Do Not Understand Spanish Dice Que Gracias Que Me La Gracias Que Estuvo Perfect Que No Lo Estuvo Pero No Importa Dice Que Esto Sirve Para Que Pudiéramos Entender Lo Que Nos Está Diciendo Thank You Very Much Gregory Bye Bye Have A Wonderful A Wonderful Sands Day Bye 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 Thank Cecilia Conoce Y Profundiza En Estos Programas Especiales Hechos Para Ti Sobre El Corazón De María Mary's Heart Gregory Kerr Te Comparte Su Experiencia Personal Sobre El Corazón Y El Amor De Una Madre Por Sus Hijos No Te Pierdas Esta Serie De Programas Sobre El Corazón De María Mary's Heart Y Comparte Así Tu Amor Por Nuestra Madre Música Música Gracias por ver el video.